Muy buenas tardes querido público, hoy estoy súper contento por darle la bienvenida a una nueva temporada de Emprendedor Estrella, la quinta ya desde que comenzó este programa, proyecto entre GoFactor, SoyChile.cl y el diario La Estrella de Valparaíso y que semana a semana traemos nuevas historias y motivantes acerca de innovación y emprendimiento particularmente para que acercales todos estos aportes tanto a las personas como también a los negocios. Soy Jim de la Rosa y hoy estamos junto a Aníbal Madrid, él es ingeniero civil eléctrico y también es fundador de la startup Silena Soy Momo. ¿Cómo estás Aníbal? Bienvenido. Hola Jim, ¿cómo estáis? Súper bien, muchas gracias por la invitación al programa, espero que sea súper entretenida la entrevista. No, muchísimas gracias a ti por estar junto a nosotros esta tarde, por darte el tiempo de conversar en este espacio y también por todos los que nos tienes que contar acerca de este lindo emprendimiento que desarrolla y produce tecnologías para niños y niñas principalmente. Y para comenzar me gustaría que nos cuentes qué soy Momo y principalmente o básicamente en qué consiste. Sí, sí, obvio, mira, soy Momo, una startup chilena de tecnología para niños. Nosotros en el 2016 cuando fundamos la empresa decidimos que nuestra misión iba a ser crear tecnología pensada y 100% diseñada para niños. No un producto que sea adaptado para niños, sino que realmente desde el inicio todo se pensara cómo podemos hacer que la tecnología sea segura para niños. Eso fue el 2016 y empezamos con el primer desafío en ese momento, que fue el celular Soy Momo, o sea, el celular para niños, en verdad, el smartwatch Soy Momo, que fue el primer desafío que tuvimos y era cómo creamos un celular que sea perfecto para niños que no tenga los problemas de bullying, que no tenga los problemas de acoso. Y esa fue un poco la semilla de Soy Momo que hoy día es mucho más, es crecido mucho más desde el 2016. Oye, Níbal, y precisamente a raíz de lo que me comentas, ¿cómo surge esta idea tan genial? ¿Qué necesidad latente observaste o principalmente a qué apunta la solución que ustedes entregan? No sé, por ejemplo, ¿cuál es el atributo principal de su propuesta de valor en el fondo? Sí, total, o sea, bueno, el proyecto nace, yo estaba trabajando, yo soy ingeniero eléctrico, como dijiste tú, entonces me especializo en lo que es electrónica, sistema de embedido, y en el 2015 nació mi sobrina, y yo soy súper apegado a la aurora que es mi sobrina, y empecé a pensar cómo podía hacer el mundo mejor para ella. Y ahora uno tiene esta sensación de que están los ciberacosos, salen las noticias, salen todos lados, de que los niños son acosados, de que el tiempo de pantalla hace que tengan problemas psicológicos, que tengan trastornos, entonces cuando tú erís tío, en mi caso por lo menos, empecé a preocuparme mucho sobre esto, y empecé a indagar un poquito más sobre esta necesidad, y me di cuenta que había un nicho de mercado que no estaba siendo atendido, que es los niños, sabía que tenías teléfonos con control parental, tablet con control parental, pero al final si tú los probás y los usás, te di cuenta que definitivamente las grandes empresas como Apple o Samsung, no le pusieron mucho empeño a este módulo de control parental, sino que más que todo lo hicieron por cumplir, y probablemente a poder marquetear de que una tecnología segura. Así que por ese lado, más o menos, empezó a nacer la necesidad de crear un mundo mejor para mi sobrina, que hoy día ya va a cumplir cinco años, y vimos una oportunidad de mercado interesante, y empezamos a trabajar y a hacer el mundo un lugar más seguro para los niños y para los papás. Entonces, precisamente en eso se enfoca la solución que ustedes entregan, como en el fondo entregar tecnología para niños y niñas, pero de una manera mucho más segura que la que hoy existe en el mercado, básicamente con las grandes cadenas de tecnologías, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros creamos desde cero, por ejemplo, tenemos hoy día cuatro categorías de productos. La primera, que es la que te mencionaba, que es el celular diseñado para niños, que en verdad es un smartwatch, que lo hicimos como un smartwatch porque es mucho más fácil que el niño lo vista a que ande con un celular de este demás que tiene en el bolsillo. Es súper chiquitito, solamente permite llamadas de papás o de familiares que tú como papá autorices desde la aplicación. Tú como papá tenés una aplicación donde podés ver la ubicación GPS, podés ver dónde ha estado, podés configurar la agenda de contacto de quiénes pueden llamar y a quién puede llamar el niño. Tenemos también el tablet, que es un tablet que tiene un sistema de control parental, que tiene límite de páginas web, tiene límite de aplicaciones. Tú como papá tenés que autorizar las aplicaciones que ocupe. Y también algo súper entretenido, que a nivel global está haciendo mucho ruido, que es nuestro sistema de inteligencia artificial, que si el niño entra y ve contenido, por ejemplo, inapropiado, puede ser de semidesnudo, pornográfico, violento o virales, nuestro sistema está leyendo la pantalla en todo momento y detecta este contenido, bloquea la pantalla y le envía un aviso a los papás. También tiene el segundo módulo, que es de antiacoso, anti-ciberbullying, que está leyendo también las palabras que pasan por la pantalla. Y de nuevo, si detecta algo que puede ser una sospecha de acoso, de bullying, envía un aviso a los papás. ¿Por qué? Porque es súper importante para ti como papá atajar rápido este tipo de cosas. Atajar rápido un bullying le puede salvar la vida a un niño, como no sé si ustedes han visto, vieron esta serie de Social Dilema en Netflix, que fue bien viral. Hablar un poco que desde el 2010, que ha sido el boom de las redes sociales, el suicidio infanto-juvenil, se duplicó la tasa de suicidio. Y es un poco como también salió en la otra serie, que es esta niña escolar que se suicidaba también. Al final el ciberbullying está destruyendo de la vida a muchos niños al nivel global. Así que para nosotros es nuestra pasión poder solucionar este tipo de problemas. Claro, efectivamente. Aníbal, y bueno, ahora que me comentas el tema de los productos, ¿cuáles son sus socios claves principalmente, o su red de partners? Y también tengo entendido que hace muy poco lanzaron una nueva tablet, la Soy Momo Tablet Pro. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, son nuestros partners súper importantes. Es, obviamente, los proveedores en China. Yo viajo a China varias veces al año. Bueno, con Corona no puedo viajar en verdad, pero normalmente viajo un montón. Donde tú tenés la fábrica, y tú tenés que ir buscando el supplier de batería, el supplier de pantalla, el supplier de los chips, y tenés que ir armando la línea de operación. Todo lo que es China, para mí es un partner súper importante. Tenés que aprender a trabajar en China, que es una cultura, como le digo yo a la gente de acá, es como trabajar con gente de otro planeta. Una cultura muy distinta, una manera de hacer negocios muy distinta, que si tú no lo entendí, voy a fracasar. Y los otros partners súper importantes para nosotros en Chile y en Europa es retail. Por ejemplo, acá, Falabella, PC Factory, París, sumamente Walmart, super importante, ha tomado mucho protagonismo. Como este, en España y en Europa, Amazon es súper importante. Esos son un poco como los partners más claves que tenemos hoy día en Soymu, poder crecer rápidamente. Ahora, con la relación que tienen con sus clientes, ¿cómo reciben el feedback acerca de qué elementos mejorar dentro de los productos que comercializan de estas tecnologías? ¿O qué aspectos modificar de los que ya existen? Por ejemplo, ¿cómo reciben ese feedback? De 800.000 maneras. Yo soy súper obsesionado con el cliente. Para mí, como que uno de los consejos que voy y que trato de transmitir a todo mi equipo de innovación acá, es que nosotros tenemos miles de jefes. En este momento tenemos, creo que son 190.000 jefes en el mundo, que son nuestros clientes. Así que tenemos que estar escuchándolos en todo momento. Todas las aplicaciones de los blogs de todos nuestros productos tienen sistemas de feedback dentro de la aplicación. También nosotros mandamos mailings para poder ir entendiendo el feedback. Y puedo pelear al final miles y miles de impulsos. Y va a ir tratando de... Hay dos procesos. Por eso es que es semi-automático, en el que tú vas buscando las palabras, las keywords que más se repiten. Por ejemplo, batería, y le gustaría que fuese mejor la batería. GPS, le gustaría que el GPS fuera aún más preciso todavía. Y así tú vas recopilando de una manera semi-automática de los miles de comentarios de información. Y yo personalmente me siento en general en la semana a leer los comentarios de las redes sociales, a leer los comentarios de las apps, a leer los comentarios también uno a uno de nuestros sistemas de feedback. Y en base a esto voy aprendiendo. De hecho, el tablet pro, que es el que tú me estabas diciendo recién, es un tablet que nace a partir de los comentarios de nuestros usuarios. Muchos usuarios decían, oye, el reloj está increíble, me solucionó una problemática gigante, que es esto del celular en mi niño. ¿Por qué no hacen un tablet? Que sigue siendo, me solucionaste el celular, pero ahora necesito que me solucionéis el tablet. Y ahí empezamos a entender, bueno, pero ¿qué es lo que tú querías en el tablet? ¿Cuáles son tus problemas con el tablet? No, que el niño se baja cualquier aplicación, que lo ocupa todo el día, que la noche no se queda dormido, que me preocupa que puede haber contenido peligroso, si yo no puedo estar todo el día encima del tablet. Y así es como nuestro proceso creativo pasa acá en la oficina. En general, yo o cualquiera de la innovación trae una vez a la semana algún feedback o alguna idea nueva, y empezamos a trabajar e iterar sobre eso, y salen nuevos productos, como cualquiera de los productos que tenemos hoy día. No, fantástico. De hecho, ese proceso creativo que tú me mencionas, y al ser colaborativo con los clientes y un poco incluir los feedbacks que reciben de los propios consumidores de sus tecnologías, me parece fantástico. Para nuestro público, que recién se viene uniendo a esta conversación, estamos con Aníbal Madrid, él es socio y fundador también de Soy Momo, esta startup silena que produce y desarrolla tecnologías para niños y niñas a través de estos dispositivos móviles, entregando seguridad y tecnología también a través de un mismo producto. Ahora, Aníbal, ¿qué fuentes de financiamiento utilizaste al comienzo de esta idea? Es decir, cuando recién diste el gran salto y te atreviste en el fondo a desarrollar esta innovación. Consultaste a inversionistas privados, hiciste ruedas de negocios, o bien es capital propio, etc. Sí, yo antes de partir Soy Momo y he hecho otro emprendimiento que se llama SoSmart y no nos fue muy bien. O sea, logramos generar algo de lucas. Teníamos un capital más o menos que nos había sobrado de esa empresa que servamos. Y yo tomé mi parte y me fui bolín. Así como en el póker. Dije, este es el problema que tengo que atacar. Esta sí que sí era como el cuarto o tercer emprendimiento que hacía. Este sí que sí. Pum, todo adentro. Recuerdo cuando todos mis amigos, la pareja que tenía ese tiempo, mis papás, me decían, estáis locos, no podés meter toda esa plata y te vaya a quedar en cero si es que lo metís. Decía, pero es que es todo o nada. O sea, así siempre funciona la vida del emprendedor. Empezamos el proyecto con esa plata. Después, entre menos, ganamos un corfo chiquitito que también nos ayudó a poder sostenernos durante el año en el que desarrollamos el primer producto. Y de ahí en adelante, fue un poco autosustentable la empresa. Empezamos a vender súper rápido, harta plata. Y eso nos ayudó a empezar a crecer. Un momento que también metimos a un inversionista privado. Y después, durante estos años, varias veces hemos intentado generar un levantamiento de capital para poder ser más rápido. Pero en Latinoamérica, y en Chile en particular, creer en una empresa que crea hardware, que crea electrónica. Cuando tú te ibas y a la oficina de los inversionistas te miraban con una cara de, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué no estás haciendo software? Si nunca nadie en Latinoamérica ha podido hacer electrónica, ¿por qué tú vas a poder hacerlo? Entonces, esos fueron los primeros años con un no, 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 no. Y entre todos esos no, empezamos a generar un poco más de plata y nos apalancamos con los bancos. Empezamos a entender cómo trabajar con bancos. Y hoy día, soy momo, trabaja y te diría que 99% a puro capital, o sea, no que nuestro capital sea puro prestado, pero nuestras fuentes de financiamiento son que en general bancos, factoring, préstamos, y vamos creciendo sobre eso. Como somos una empresa lamentable, una empresa que ha lidiado bien y que ha ido creciendo muy rápido, los bancos confían un montón en nosotros. Uy, y en esta misma línea, ¿qué barreras de entradas has experimentado durante el proceso de presencia en el mercado chileno de eso y modo? Bueno, yo siempre digo, el hardware es hard, mucho más difícil que software. Yo hice una startup de software antes, tenés muchos más problemas. Yo diría que la principal barrera de entrada que hemos tenido en Chile es la entrada a retail. Todos los bienes de consumo masivo se venden muchísimo a retail, aunque la gente diga que el retail está muerto, etcétera, no es así. El retail está muy vivo, el retail vende muchísimo, así que tú necesitas tenerlos como partner. El problema es que cuando tú entras como marca nueva a retail, no te creen. Sobre todo cuando tú entras, imagínate, y ponte tú en los zapatos del comprador de Invento Falabella, tú estás vendiendo Samsung, estás vendiendo Lenovo, estás vendiendo Apple, estás vendiendo Alcatel, que son marcas que llevan años, y de repente llega un cabro joven y dice, hola, yo hice una tablet también, que es marca Soy Momo, chilena. Esa weá de dónde la sacaste? ¿De dónde salió? ¿Quién te va a comprar esa tablet? Entonces, los primeros años fueron súper difíciles con la retail, que no nos creían. De a poco fueron aceptando hacer pruebas chiquititas, y estas pruebas chiquititas, obviamente, pum, se vendían en pocos días, empezaron a confiar más en nosotros, y yo diría que hoy día Soy Momo, una marca bien conocida en el retail, que marca en todos los reportes de retail, como uno de los top en las categorías que estamos. Así que, esa fue la principal para entrar, diría yo, para poder escalar en el mercado chilenos. Oye, Aníbal, ¿y han visto la posibilidad de ir a otros países, por ejemplo? Hoy día, Soy Momo, de hecho, tiene oficina en Barcelona, la oficina de Barcelona se encarga de todo lo que es la distribución en España, y también tenemos un equipo alemán en la misma oficina de Barcelona, que colabora con la oficina, o sea, con los españoles y con los chilenos también, para poder trabajar con el equipo alemán. Hoy día, nosotros, en el mercado español, somos top 1 en lo que es Smartwatch y Tablet para Niño, y en Alemania también, este año pasamos a ser top 1 también de la categoría. Y acá en Chile también somos top de categoría. para el otro año, de hecho, estaba calendarizado para este año, pero el corona lo complicó un poco, tenemos ganas de avanzar por Perú, Colombia, México, estamos decidiendo todavía a cuál de estos tres países vamos a abrir una oficinita el otro año. y principalmente en esa línea de lo que me comentas, ¿qué tan complejo ha sido instalarse en estos nuevos mercados? Me mencionas Europa y próximamente es probable que se instalen en otros mercados latinoamericanos, ¿no? El paso a Europa fue dificilísimo, no te voy a mentir. Tenía varias desventajas, europeos en general ven en menos a los latinos, así que si acá te tiraban para abajo una electrónica chilena, allá te la tiraban diez veces para abajo, así que la entrada a BTL es sumamente difícil, por suerte allá está Amazon, que Amazon es un sistema que es bien meritocrático en el que te dejan entrar y si tú vendiste queda ahí, si no vendiste va ahí, fue súper bien, tú trabas legales, burocráticas en España, si ustedes creen que Chile es burocrático, tienen que ir para España, o sea, imagínate que las transferencias bancarias se demoran tres días en llegar en España, el sistema bancario es súper, súper rudimentario, así que lo pasamos bien mal con los temas burocráticos, pero logramos armar un buen equipo allá, estamos funcionando súper bien, fue difícil, pero somos top categoría y todo el esfuerzo de haber vendido para definitivamente. Sí, obviamente muchas veces sinónimo de mí emprendedores, etcétera, en el momento en que ya te atreves y te lanzas, por así decirlo, experimentas y tal como tú dices, es súper gratificante bien el resultado de esta propuesta, digamos. Tenés que expandirte, tenés que hacerlo a todos, ¿no? Chile es muchísimo, son 17 millones, un país bien chico y no ha creado una empresa de en Chile, de que sea y SQM, de que sea y hay cosas de tiempos anteriores, o sea, hay un luxe que no yo partí con un computador que me regaló la única manera de poder lograr un gigante que nuestro sueño es crecer el mundo y al final hay que dejar de darse excusas y pisar en el mercado de afuera. Bueno, volví para Chile y pensé por qué te fue y volví a expandir pero yo siempre tenía que dirigirte a la bici. Supuestamente ese consejo para todos los que nos están escuchando a los emprendedores en particular lanzar como tú bien lo nombras es también súper enriquecedor. Para ir pensando ya esta entrevista a nivel ¿cómo ves el escenario local para startup? Es decir, ¿cómo ves el futuro cercano? ¿Cuáles son las proyecciones de ventas que tienen al corto y mediano plazo? Principalmente o si es que pretenden o sea, si es que tienen estimado algún monto en particular de ventas etcétera considerando tanto el escenario local y cómo ha afectado el tema de la pandemia a un montón de emprendimientos startups y el mercado en general es decir toda la crisis sanitaria que significa negatividad para el mercado. Para nosotros hemos tenido suerte porque el coronavirus nos aumentó mucho las ventas de la categoría de tablets en particular los niños en casa los papás en casa necesitan que el niño tenga clases por medio de Zoom por medio de videollamadas el niño también tiene que distraerse a nosotros nos ayudó la pandemia y este va a ser el cuarto año en consecutivo en que vamos a crecer al más del 100% es decir más que duplicar las ventas este año estamos cerrando con 4 millones de dólares en ventas a nivel global y pretendemos el próximo año volver a duplicar y generar un crecimiento geométrico ojalá por los próximos 5 años de seguir duplicando 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 así que tenemos un equipo super power acá desde Chile que está trabajando para poder ojalá ponernos en el mapa como hoy día está Corner Shop está Notco como la próxima startup y el mapa en el mundo Aníbal agradezco el espacio que nos han entregado esta tarde todas las conversaciones todos esos detalles interesantes deseo que sigan ampliando su market share que puedan seguir produciendo y desarrollando esta tecnología tan importante para el aprendizaje y para el desarrollo de los niños y niñas así que muchísimas gracias un gusto estar con ustedes un abrazo y estamos conversando en el futuro igualmente para ti un abrazo enorme y también para todo nuestro público los dejo invitadísimos para una próxima edición de Emprendedor Estrella este programa transmitido a través de soychile.cl también la estrella de Valparaíso en conjunto con GoFactor buena tarde que estén muy bien chau chau con GoFactor con GoFactor con GoFactor Gracias por ver el video.